Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos en casa? Bien, entonces ya sabemos que antes de empezar cualquier actividad o antes de comer o antes de empezar a almorzar tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. No nos olvidemos siempre. Y también siempre agradecer al niño Jesús porque todos en casa estamos bien de salud. También pedir por todas aquellas personas que están de repente enfermas, que están en los hospitales. Pedir también siempre por los doctores, enfermeras, policías y militares que están arriesgando su vida y arriesgando su propia salud por cuidarnos, ¿no? Siempre hay que pedir por los demás. Siempre pido por mí, por mi familia y también hay que pedir por nuestros semejantes. Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de matemáticas. Y miren lo que tengo acá. Tengo los números con el tema de lectura y escritura de números. También tenemos que aprender a colocar el nombre de los números en el curso de matemáticas. Entonces, muy bien, vamos a empezar a escribir. Si de repente tienes alguna dificultad para colocar o escribir el nombre de algún número, pues le pides una ayuda a tu mamá o a una persona adulta que está en casa. Número 1, ahora me toca el número 2, siguiente número 3, siguiente número 4, sin equivocarnos, 4, siguiente número 5, el número 5, siguiente número 6, siguiente número 7, siguiente número 8 y por último el número 9, ¿no? Número 9, número 9, muy bien, vamos a practicar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, muy bien. También tenemos que aprender a leer las decenas, el número de las decenas, número 10, también tenemos que aprender a leer las decenas, número 20, 20, 20, el número 20, el número, ¿qué número me toca? Número 30, el número 30 también me toca por acá, 30, ¿qué me toca ahora? 40, muy bien. Ya tenemos que ir conociendo los números, ya tenemos que ir conociendo los números, 40, también tengo acá el 50, 50, estamos escribiendo el nombre de las decenas, 60, 60, también tengo el número 70, 70, 70, también tengo el número 80, azul, 80, así como dicen ustedes, y 90, muy bien. Entonces ya escribí los números del 1 al 9 y también estoy escribiendo el número de las decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ahora, ¿qué pasa cuando ya combino los números? No nos olvidemos que cuando yo voy a escribir los números, los números que escribo del 1 al 10 siempre van a ir juntos. Por ejemplo, acá tengo el número 13, el número 13, también tengo que escribirlo correctamente, tengo el número 13, el número 13, muy bien. ¿Qué número tengo ahora? 19, 19. Hasta el número 19, hasta el número 19, del 1 al 19, cuando coloque sus nombres, tengo que colocar junto, junto, todo su nombre junto, del 1 hasta el 19. De ahí 20, 21, hasta el 29 también va a ir junto. ¿Qué número tengo acá? 24. 24, 24, 24, 24. Entonces, hasta el 29 también todo su nombre va a ir junto. No nos olvidemos, solo una palabra hasta el número 29. A partir del 31, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, acá tengo el 31, 30, ya no va junto, y 1. Ya le ponemos y, 47, también igual, 40 y 7, 47. 52, también con i, 50 y 2, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estamos escribiendo el nombre de los números. No nos olvidemos, no nos olvidemos que a partir del 1 hasta el 29, se escribe todo junto, todo su nombre va junto. A partir del 31, a partir del 31 hacia adelante, se va a poner i, 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 ¿ok? No nos olvidemos eso. Cuando colocamos los nombres de los números, a partir desde el 1 hasta el 29, va todo junto, 21, 22, 23, 24, así. Y a partir del 31 ya voy a colocar i, 30 y 1, 47, 50 y 2. Muy bien, chicos, entonces, hoy quería enseñarles cómo es que se escriben correctamente los números natu reales en el curso de matemática. No nos olvidemos que también tienen sus nombres y cómo es que tengo que escribirlo. Hasta el 29 se escribe todo junto, todo su nombre en una sola palabra. A partir del 31, como está acá, ya le voy a poner i, 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 según el número que yo te di. Ok, chicos, entonces, muy bien. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, lectura y escritura de números naturales. Ya saben que tienen que escribir la clase. Vamos a escribir la clase en la pizarra. Y también ya les voy a dejar sus tareitas en la plataforma de Cubicol para que ustedes puedan reforzar en casa la lectura y escritura de números naturales. Ok, chicos, entonces, eso ha sido todo por hoy.